¿Cómo se ha entrenado el grupo? La de ustedes como el periodismo que nos sigue y que nos apoya, ojalá que podamos transformarlo en un equipo que dé que hablar, que sea competitivo, ojalá que arranquemos bien, el ideal sería arrancar bien, obviamente, para no tener que reformular las cosas, pero estamos con ganas. Bien, obviamente, nuestra medida fueron partidos amistosos, si bien fueron satisfactorios, no son partidos oficiales donde ya empieza a correr la presión, el nerviosismo, pero la verdad que estamos muy satisfechos. Por ejemplo, creemos que si somos capaces de sostener lo que hicimos en los partidos amistosos bajo presión, bajo la presión de los torneos oficiales, podemos andar bien. La idea es un poco lo que nos salió por momento el torneo pasado, vamos a intentar instalarnos más tiempo en campo rival que en el nuestro, más allá de que sabemos que cuando nos toque estar en propio campo, no tenemos que desesperarnos. Es una realidad que el rival por momentos te pueda sostener la pelota, pero saber y tener bien en claro, lo que yo quiero que el equipo tenga bien en claro, cuáles son los comportamientos, cuáles son los comportamientos defensivos en los distintos lugares de la cancha, y cuáles son los comportamientos ofensivos en los distintos lugares de la cancha, y ahí ya empieza a jugar mucho la inteligencia del jugador. Más allá de que muchísimas veces, dependemos obviamente de la impronta y del imprevisto que le da el futbolista al juego, para que este juego sea lindo en definitiva, sí le damos, tratamos de darle un orden al equipo. Muchas veces la pregunta es, ¿qué se prioriza más? ¿La impronta del futbolista o el orden que da el entrenador? Y yo creo que van de la mano, yo creo que van de la mano, o sea, tratamos de darle un orden para que el imprevisto y la impronta y lo impensado sea osado y sea bueno, y a la inversa igual. Nosotros muchas veces trabajamos en base a las características individuales de los jugadores que le dan esa impronta a los equipos. Pero la idea es tratar de ser básicamente protagonista, para ser protagonista hay que defenderse bien, saber cómo, lo más lejos posible de nuestro arco, cuando sean cerca de nuestro arco, que sea con orden y con criterio, y tratar de tener la pelota más tiempo que el rival. Y lo que sí vamos a tratar de ser, de aprovechar mejor los momentos, de empezar a ser un poquito más punzantes, si se quiere, un poquito más verticales. Esa es un poco la idea, ojalá que lo llevemos a cabo. Ya tenemos, la verdad que el jueves un lindo compromiso, jugamos contra un ranger que se reforzó muy bien, que se armó muy bien, que tiene un entrenador idóneo y que nos va a poner un desafío bien bravo. A los que menos le costó fue a Pedro y al chino, que terminaron jugando hasta el final prácticamente los dos, entonces fue a los que menos le costó. Gonzalo, hay que recordar que él tuvo una cirugía de meñisco y de cartílago en su rodilla, y le está costando un poquito. Él está bien físicamente, está cada día con menos dolor, pero no está todavía 100%. A ver, no es el Gonzalo Barriga que queremos que sea, le falta un poquito, pero bueno, lo va a tener y lo va a ganar con el transcurso del tiempo y con la competencia. Así que tenemos que apostar a Gonzalo, estamos contentos. Y creemos que con respecto a la cuestión física, el que más lejos llegó del ideal era Ramón, pero está trabajando en consecuencia, está muy bien. Yo creo que, a ver, no está todavía a la par del resto, pero está muy cerquita, está muy cerquita. Yo creo que, es más, va a tener posibilidades muy pronto, seguramente. Sebastián mejoró un montón. Bueno, el Nico también, el Nico hizo las cosas bien, y digo el Nico porque quizá tenía algún problemita, sobre todo la parte aeróbica, y la verdad que está muy bien el Nico. Y Sebastián fue el que más elevó, de hecho, lo hablé con Sebastián y lo hablé con Pablo en la pretemporada, me junté con los dos y le dije que estaban muy bien los dos, que lo veía muy bien a los dos, y que me iba a costar mucho tomar la decisión de quién iba a arrancar jugando. Y que cuando tomase esa decisión, esperaba que el que le tocara quedar afuera, no se bajoneara y le facilitara las cosas por quien sí me decida. Para que sigan peleando palmo a palmo, porque la verdad, me costó mucho tomar la decisión, porque lo veía muy bien a los dos, lo veo muy bien a los dos. Sebastián muy bien físicamente, bueno, Pablo venía ya con un poquito más de regularidad, más allá de que había arrancado la temporada anterior volviendo de la lesión, le tocó jugar más a Pablo y eso le dio una cuota de ventaja sobre Sebastián, que jugó un poco menos. Le vamos a dar la mayor de las importancias, lo vamos a tomar con mucha seriedad. No quiero, a veces uno habla así y puede herir al equipo que toma una decisión o al entrenador que toma la decisión de salir con jugadores suplentes o con un equipo alternativo. Esto no quiere decir que nosotros la tomemos con responsabilidad y el otro entrenador no, porque a lo mejor está probando, está viendo jugadores, le sirve para hacer un análisis más profundo. Esto, nosotros ya tenemos bien en claro hoy quiénes son los que tienen, si se quiere, si bien pelean día a día por el puesto, hay algunos jugadores que se destacan sobre otros y se van quedando con el puesto de titular. Pero nosotros vamos a ir con lo mejor que tenemos, con lo mejor que creemos que tenemos. Esa va a ser la idea.